¿Cómo agregar cuentas publicitarias a nuestro Business Manager de Facebook? Cuando creas publicidad para Facebook, es fundamental que tengas tus cuentas publicitarias y que puedas agregar cuentas publicitarias de más clientes o de otras páginas que tengas en otros perfiles de Facebook. En este video vamos a ver ese video que es súper importante cuando trabajas con publicidad de Facebook e Instagram. Vamos pues. Hola chicos, soy Camilo Barbosa TV. No olviden suscribirse al canal si les apasiona monetizar sus pasiones. Vamos a hablar de un tema súper clave que me han preguntado por montón. Entonces, lo primero, vamos a aclarar qué es el Business Manager o el Administrador Comercial y cuáles son las cuentas publicitarias. Miremos esta imagen para entender cómo funciona. Cuando yo soy una agencia o quiero tener varias páginas con cuentas independientes de publicidad, yo debo crear un Business Manager, que ya lo hemos visto y se los dejo acá, cómo se crea el Administrador Comercial, que es business.facebook.com. ¿Cuál es la gran ventaja de este Administrador Comercial o el Business Manager? Que me permite administrar y agregar varias cuentas publicitarias. Cuando ustedes crean su Facebook Business Manager por primera vez, ustedes se les crea de forma automática un Business Manager donde pueden crear su publicidad y administrar sus campañas, administrar su pixel, administrar todas las propiedades de la publicidad. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero agregar más cuentas? Por ejemplo, si yo soy una agencia o soy un freelance o simplemente soy un emprendedor que tiene varias páginas, que muchos de nosotros que estamos suscritos en este canal tenemos muchas páginas porque vivimos del Internet. Ahí es clave poder agregar nuevas cuentas publicitarias. Nosotros vamos a poder agregar muchas cuentas publicitarias y la gran ventaja, en un mismo administrador, vamos a tener nuestras cuentas publicitarias y las cuentas publicitarias de los clientes que administramos. Todo de forma independiente. En cada cuenta yo puedo tener la propia tarjeta de crédito, puedo crear pixeles para cada una de las cuentas públicos audiencias. ¿Cuáles son las ventajas entonces del Administrador Comercial? Vamos a poder administrar todos los activos, vamos a poder administrar todas las cuentas publicitarias, vamos a poder generar permisos de usuario para nuestros empleados, colaboradores, poder compartir audiencias, pixeles entre diferentes cuentas. Y esto es clave porque a muchos de ustedes les han bloqueado una cuenta publicitaria. Si ustedes crean otra cuenta publicitaria y comparten esa información, nunca van a perder sus pixeles ni toda la data que hayan capturado con inversión. Aquí es lo fundamental. Van a poder tener los pagos independientes. ¿Y cuál es la ventaja de las cuentas publicitarias? Primero, vamos a tener obviamente el Administrador de Anuncios independiente para esa página y esa cuenta. Vamos a poder crear públicos, vamos a poder crear los catálogos para Shopping, vamos a poder administrar los eventos, todos los que son los pixeles y los eventos personalizados de conversión. Y si no saben de este tema, déjenme abajo sus comentarios porque vamos a seguir profundizando de este tema que es importantísimo hoy en día y más para 2021. Vamos a poder ver los informes, vamos a poder cargar todas las imágenes, vamos a tener todo el sistema de facturación por solo esa cuenta publicitaria. Y aquí algo importante que uno debería hacer es por cada cuenta publicitaria deberíamos tener una página. Cada página de forma independiente con su propia cuenta para independizar toda la información y toda la data. Realmente para tenerlo más ordenado. ¿Qué tenemos acá en la pantalla? Al lado izquierdo tenemos una cuenta publicitaria de uno de mis perfiles de Facebook. Y al lado derecho tenemos otra cuenta publicitaria. Vamos a tener la cuenta A y la cuenta B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De la cuenta A yo voy a seleccionar una cuenta publicitaria y esa cuenta la voy a compartir con mi cuenta B. Significa que desde mi cuenta B yo voy a tener acceso a esa cuenta A para poder crear publicidad y voy a tener acceso para poder administrar las páginas, para poder administrar toda la información. ¿Listos? Entonces vamos a comenzar pues. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a business.facebook.com. Cuando ingresamos a business.facebook.com puede pasar dos cosas. Nos puede salir la interfase, esta interfase, que es la nueva interfase Business Suite. O nos puede salir la interfase que está. O nos puede salir esta interfase que es el administrador comercial. Facebook cuando hace cambios nunca los genera al mismo tiempo en todos los computadores ni en todos los países. Por lo que a ustedes les puede llegar a salir cualquiera de estas dos interfaces. No importa. Aquí lo clave es que ustedes tienen que tener su administrador comercial. Facebook Business Suite no es un administrador comercial. Es Suite. El administrador comercial, ¿cómo lo encontramos? Estoy en mi cuenta B, que es donde voy a agregar la cuenta publicitaria. Me voy a anuncios y le digo mostrar más detalles del administrador de anuncios. Le damos clic. Y miren cómo nos cambia acá arriba. Dice Arts Manager, Manage. Nos abre el administrador de anuncios. Para yo entrar en el administrador comercial, me paro en los puntos. Y le digo configuración del negocio. Cuando yo leo configuración del negocio, él me va a decir que abra mi administrador comercial. En este caso se llama Idealize TV, como se llama el canal, como se llama la página. Y miren la configuración del negocio, las propiedades que tiene. Ustedes tienen que llegar a esta interfase que dice configuración de negocio. Y tiene el menú Usuarios. Cuentas, orígenes de datos, seguridad de marca, registros, integraciones, pago de facturación. ¿Listo? Esta es la interfase clave para ser profesional con anuncios en Facebook. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es ser amigos entre las dos cuentas. Es lo más recomendado que primero seamos amigos. Entonces. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Desde mi cuenta de Camilo Barbosa en Ecléctico, que realmente no la uso para que no me vayan a escribir por ahí. No la uso demasiado. Voy a agregar a Camilo Barbosa, que es mi cuenta de Camilo Barbosa TV, que es la que más utilizo de forma principal. ¿Qué es lo que yo haría? Primero nos agregamos como amigos. Entonces me puedo buscar en el buscador. Y nos agregamos como amigos. Primer punto. Listo. Check. Check. El segundo punto. Tenemos que ser administradores de la página con la cual nos vamos a compartir. Recordemos, tenemos cuenta A, tenemos cuenta B. Lo que estamos haciendo aquí es compartir los datos de la cuenta A a la cuenta B. Pensemos que la cuenta A puede llegar a ser un cliente y la cuenta B es la cuenta de nosotros. Entonces, desde la cuenta A, yo voy a entrar a Idealize TV. Y voy a agregar de administrador a la persona de la cuenta B. ¿Listo? ¿Todo súper claro? Ingreso aquí a la página de fans. Ya cuando estamos aquí en el Facebook, que los invito a que se suscriban en el Facebook, que siempre estoy compartiendo información. Me voy aquí, Configuración. Y luego a Roles de Página. Aquí en Roles de Página vamos a agregar entonces al perfil B, al perfil personal. Entonces, aquí ya lo tengo agregado. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es aquí, donde dice Asignar un nuevo rol. Buscamos la persona. Le damos clic. Este es un ejemplo para mostrar porque esta no es la persona. Y le digo clic en si yo quiero que sea Editor, Moderador, Anunciante Personalizado o Administrador. En este caso yo le daría Administrador. Porque quiero que sea, que tenga el control realmente de toda la página. Y después de la cuenta publicitaria también. Le digo aquí Agregar. Él me pide mi contraseña. Pongo la contraseña y listo. Va a quedar la persona agregada como un administrador. ¿Listo? Ese paso, check. Listo. Ahora voy a revisar entonces la cuenta publicitaria que quiero compartir. Miren lo que pasa acá. En mi cuenta B me paro en cuentas publicitarias y no tengo ninguna cuenta agregada. Yo quiero compartir mi cuenta publicitaria de Idealize de la cuenta A a la cuenta B. Miren qué pasa aquí. Siempre debajo de la cuenta dice que hay un identificador o un ID. Ese es el ID que yo necesito copiar en mi cuenta B para agregar esa nueva cuenta publicitaria. Y ustedes eso deben hacerlo con todos sus clientes o todas las páginas, cuentas publicitarias que quieran agregar a su administrador comercial. ¿Qué es lo que yo hago? Ya estando en esta interfase, en business.facebook.com, yo le digo configuración del negocio. Me voy a cuentas publicitarias. Y aquí yo tengo la cuenta, cuenta publicitaria de Idealize. Arriba dice ID. Le doy clic y dice copiado en el portapapeles. Ahora me voy a la cuenta B, en cuentas publicitarias y le digo agregar, solicitar acceso a una cuenta publicitaria. Miren lo que va a pasar aquí. Él dice se requiere que haya una página principal para poder vincularla con la cuenta publicitaria. Recuerden que queda la cuenta publicitaria vinculada con una página principal. ¿Qué le digo yo aquí? Agregar página. Y escribo en este caso Idealize, que es la que quiero agregar. Listo, aquí ya quedó. Le digo agregar página. Y me dice se envió una solicitud para pedir a las personas que administran que aprueben. Listo, entonces los de la cuenta A tienen que aceptar esa petición. Ahora me dice selecciona la página. Y en este caso ya la tenemos ahí agregada. Le digo siguiente. Y me dice la página de Facebook que intentas agregar ya es propiedad de otro negocio. Puedes solicitar el acceso a esta página, pero el negocio propietario deberá aprobar tu solicitud. Entonces, ¿dónde yo busco esa solicitud? En la cuenta A. Entonces, me voy a mi cuenta A. O sea, esta sería la del cliente o la otra página. Me entro directamente en la página. O sea, entro en la página de fans. En este caso de Idealize. Me voy a roles de página. Y ahí vamos a tener la solicitud. Aquí la tenemos. Dice solicitudes de propiedad. Dice que Idealize está solicitando el acceso. Entonces, le digo aquí responder solicitud. Le digo transferir la propiedad a mi página. Aprobar solicitud. Tengo que poner la contraseña. Pongo la contraseña. Le digo aceptar. Y ya quedó aprobada la solicitud. Listo, aquí me dice que ya fue aprobado. Esperamos un segundo. Y aquí ya quedó propietarios de la página. Y aparece como un nuevo propietario. La cuenta. La cuenta número B. ¿Cómo terminamos de confirmar entonces esto? Aquí en páginas me dice solicitud pendiente. Yo actualizo. Y listo. Ya tenemos la página funcionando perfecto. ¿Qué hago de una vez acá importante? Estamos en páginas. Está el usuario administrador de esa página. Y al lado derecho dice cuáles personas van a administrar esa página. Yo le tengo que decir agregar personas. Y agrego a la persona que me sale aquí como administrador. ¿Listo? Aquí ya tenemos a esa persona que seríamos nosotros. Seleccionamos nuestro nombre y le decimos administrar página. Le ponemos el check. Le decimos asignar. Y listo. Ya quedó entonces agregada la persona a esta página. Entonces, ahí vamos muy bien. Ahora vamos a cuentas publicitarias. En la cuenta B. Y le digo agregar. Solicitar acceso a una página principal. Selecciono la de Idealize. Ya debería funcionar. Le digo siguiente. Y ahora me dice cuál es el identificador. ¿Cuál es ese ID? Recordemos que en la cuenta A. Vamos a cuentas publicitarias. En este caso, cuentas publicitarias. La de Idealize. Le digo copiar el ID. Y ese código vengo y lo copio en la cuenta B. ¿Listo? Aquí lo copié. Y yo le doy check. Quiero administrar las campañas. Quiero ver rendimiento. Y quiero administrar la cuenta publicitaria. Le digo confirmar. Me dice solicitud enviada. Se requiere que se acepte esa solicitud. Entonces, ¿dónde llega esa solicitud? En la cuenta A. Nos vamos a la cuenta A. Estamos en la configuración del negocio. Y vamos a solicitudes. Y aquí tenemos un negocio solicitó acceso a tu cuenta. Le decimos aprobar. Y listo, chicos. Me regresa la cuenta B. Le digo aceptar. Le digo actualizar. Y miren lo que me quedó aquí. Dice que esta cuenta publicitaria ya está agregada en nuestra cuenta ahora. ¿Qué falta? Decirle agregar nueva persona administrador de esta cuenta publicitaria. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El nombre que sale. En este caso, Camilo, de esta cuenta. Le doy el nombre, el check. Y le digo check administrar cuenta publicitaria. Le digo asignar. Y le decimos listo. De esta forma, ya estaríamos listos para crear publicidad con esta cuenta B. Para solamente esa cuenta publicitaria de Idealize. ¿Cómo se hace eso? Entramos de nuevo a business.facebook.com. Nos iríamos a anuncios. Nos iríamos aquí en la parte inferior. Administrar. Administrador de anuncios. Igual también algunas campañas se las va a cargar acá. Pero yo les recomiendo que utilicen este botón. Administrador de anuncios. Y en la parte superior vamos a tener todas las cuentas publicitarias que estén agregados en nuestro administrador comercial. Miren aquí. Me abrió el administrador de anuncios. Pero en la parte superior donde dice campañas. Le digo aquí. Ver más cuentas publicitarias. Me sale la nueva cuenta publicitaria que agregamos del cliente. Y me dice propiedad de la otra cuenta. De esta forma, yo le doy check. Y él me va a cargar todas las campañas que yo he realizado. O sea, o todas las campañas que ha realizado el cliente de la cuenta A. Va a cargar toda la información. Ustedes aquí ya tendrían toda la copia de las... Toda la copia no. Realmente el acceso a las campañas. Van a tener el acceso a los activos. A los pixeles, administrador de eventos, audiencias. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? ¿Estuvo fácil o no? ¿Saben que pueden repetir este video? Este video que acabamos de hacer realmente es fundamental. Porque no lo encuentran ustedes realmente en Facebook. Así de claro. Así de súper actualizado. Así que chicos. Cuéntenme abajo en los comentarios. ¿Cómo les fue agregando cuentas publicitarias a su cuenta? O a la de su cliente. Déjenme todas las preguntas. Recuerden que pueden ingresar a Idealize TV. Tomar cualquiera de los cursos gratuitos o pago. Para que sigan ustedes emprendiendo y monetizando sus pasiones. Si quieren seguir aprendiendo más de Facebook e Instagram. En Idealize van a encontrar cursos de Facebook e Instagram Ads. Y van a poder acceder a diferentes cursos que hemos creado sobre Instagram. Sobre Facebook. Y sobre nichos de Facebook Ads. Entonces, por ejemplo. Si ustedes quieren crear publicidad para una barbería. Tenemos el curso. Si ustedes quieren crear publicidad enfocada en comida. Tenemos el curso. Si la quieren Facebook para domicilios. Tenemos el curso. Abajo en los links van a encontrar toda la info. Y no olviden también unirse a mi Instagram. Camilo Barbosa TV. Me pueden dejar allá también todas las preguntas que ustedes quieran. O me etiquetan con cualquier tema que necesiten. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente video. Hola. ¿Listo? ¡Gracias!